Y ya estamos terminando, pero aún nos queda un minuto para escuchar el Asturias Patria Querida a ritmo de los Dire Straits. Lo acaban de oír, es así. El músico que ha hecho posible esta versión es el guitarrista Viti Gutiérrez. Es un veterano de la escena musical asturiana que ha revolucionado las redes sociales con su himno de Asturias. Ahora lo van a ver. ¿Qué tienen en común los Dire Straits, la mítica banda de rock británica y el Asturias Patria Querida? La respuesta es Viti Gutiérrez, músico con más de 30 años de experiencia que ha unido el amor por su tierra y su pasión por Mark Knopfler para darle una vuelta de tuerca a nuestra canción más internacional. Lo tuve en la cabeza durante muchísimo tiempo. ¿Cómo hubiese sido hermanar un poco el Going Home de Mark Knopfler con el Asturias Patria Querida? Y salió esto, sin más. Y esto suena así. Una mezcla de arreglos de la canción inglesa con la armonía y la melodía de nuestro particular hit con una gran carga sentimental. Vio la luz el 20 de enero como homenaje a su padre fallecido y que ese día hubiera celebrado su cumpleaños. Ya atesora más de 12.000 reproducciones. Que la música no es solo técnica. La música tiene que llegar al corazón. Y de hecho, el hecho de que haya habido mucha gente que me ha dicho, oye, me emocionó porque no sé qué, porque yo soy de fuera y me hizo recordar. Eso yo precisamente lo que pretendes. Una creación que envuelve entre pinceladas de varias canciones del repertorio regional su particular homenaje a los sultanes del swing. Quería encajar pequeños fragmentos, pequeñas citas de temas asturianos. Entonces hay un pequeño fragmento al principio que es el chalaneru. Una gaita del tambor, fiesta del camín de la pola. Eso es el inicio, es un poco para evocar el tema de Asturias. Una Asturias que desde hoy suena ya un poco más británica. Música Música Música